Bueno, vamos a ver dónde vamos entonces, a ver si pudiéramos ir a esta zona, porque estas dos zonas nos tienen... Bueno, vamos primero a cubrir la de arriba, ¿vale? Vamos a ir a la de arriba, por si... Vamos a ir primero a esa, a ver si vamos desbloqueando zonas y demás, porque eso parece que sigue... Hay una zona ahí que parece que sigue de rayos, y que parece que es imposible que entremos ahí de nuevo, así que vamos a ver. Vale, esa zona parece que está tranquila, ahí yo creo que si nos va a dejar... Hombre, cuánta gente buena dejando el ojo, tío. Muchísimas gracias a los que estéis por ahí en las sombras, que os veo. Gracias por dejármelo el ojo, tío. Muchísimas gracias, de verdad. Ya sabéis quién sois. Ya lo sabéis. Muchas gracias, tío. Después, si quieres, rankeamos un poquito, Yoto. Como tú ves, hermano. Que aproveche, tío. Que aproveche, Yoto. Por cierto, ayer tú directo, tío, dejaste como el stream en directo, tío, y te fuiste o algo, tío. Porque estuve aquí por lo menos 40 minutos haciendo cosas, tío. Y me parecía como si estuvieras... Como si estuvieras en directo, pero estuviste con música puesta y tal. Vale, ahí hay muchas cositas que se están liando pardas, pero... What the fuck? Llega hasta la gran central. Vale, lo mismo de ahí... Lo mismo de ahí deshabilitamos... Los interruptores. ¿Se defienden bien contra la mano negra? Rico, creo que he encontrado una solución para nuestros problemas de cargamento. ¿Tenemos problemas de cargamento? Bueno, al menos yo. Hay una estación de tren que se llama Gran Central. Desde allí realizan los envíos para Espinosa a todo el país. Recibido. Te llamo luego. Muy bien, sargento. Te voy a mandar varios trenes de mercancías. Genial. ¿Y si tiene un plan? ¡Oh! La bahía de carga de la Gran Central parece una fortaleza. Las puertas se tienen que abrir para dejar paso a los trenes automatizados. Obtén los códigos para llamarlos. Vale. ¿Dónde? ¿Dónde voy? Te he marcado algunas consolas. Búscalas. Control. Tenemos un... Intruso en la zona de operaciones. Contacto enemigo recibido. Fuego a discreción. ¿Qué cojones me está... ¿Qué cojones me está reventando, tío? Me está reventando, ¿sabes? Me lo regala. Un momento, ¿vale? Que nos organicemos. Vale. Ya nos hemos quedado sin eso. ¡Hombre! ¡Señor Chiwi, tío! ¿Te apuntas al mediodía a un arranquezuelas o qué, tío? ¿Por qué cuatro? Just Cause 4, tío. Se llama. Por cierto, exclamación. Sorteo 400. Vale, que tenemos ya el nuevo sorteo, tío. Por si te apetece participar, tío. Está chulo, tío. No está muy bien compensado, tío. Ahí tienes. Ahí. Sorteo 400. Efectivamente, exclamación. Sin más, ahí del tirón. Uf, hay mucha tela, tío. Es un sorteo nuevo para celebrar que ya somos 400, tío. Y, bueno, el último se lo llevó el señor Closer, que es compañero, bueno, que... Y ya te digo, al mediodía vamos a... Al mediodía vamos a rankear, por si te apetece, tío. Bueno, en una hora y media por ahí o dos horillas, sobre las tres, vamos a rankear, por si te apetece unirte a la fiesta de... ¡Ese mismo! Ese tío, el que está ahí en la sombra. Muchas gracias, tío, por el retweep y por el me gusta, loco. Muchísimas gracias, tío. Pues en principio no tengo nadie seguro. Yo seguro, pero los demás no sé si van a querer, como tal. ¡Yu! Vale, ahora tenemos un problema. Es que no tenemos munición. Hay un que lanza cohetes en algún lugar. Estamos liando a la parda. Un momento. Ahora os leo, ¿vale? Porque... Oh, shit. Necesito que me ayuden, hermano, crack. Que os enganchéis. ¡Hombre, Landy! Muy buena. El loader. Sí, es de explotar cosas, tío. No, nada. ¿Qué tal? Exclamación, sorteo 400, ¿vale? Somos ya... Somos ya 400 en el canal. Es hora de reventar cosas. Y hay que celebrarlo, joder. A ver, a ver si no me matan ahora que haya cogido por fin las cosas, ¿vale? Uh, vamos, tranquilo. Vamos a meternos detrás, ¿vale? Vale, uno menos. En la boca. Vale, dos menos. Vamos a ir limpiando esto un poquito de gente. Eh, uno percorsa del 98 y un Ibiza tuneado como los que salen aquí en los huevos. Por si alguien quiere... Por si alguien quiere prueba suerte. Hermano, tiene que estar más que muerto usted. No entiendo por qué narices no... No termino de reventarlo, la verdad. Eso tiene que reventar como sea. ¡Hombre, señor conejo, tío! Sorteo 400 se llama conejo, tío. Para celebrar que somos 400, ¿vale? Hemos cambiado el nombre para que así... Pues se llame un poco en consonancia. Para que la gente no se crea que es el mismo, ¿vale? A ver, hermano. No me vayas a matar ahora, loco. Me están poniendo fino, tío. Ah, sí, tío. No lo sabía. No se ve que compartía pieza. Aquí lo... Madre. Aquí lo que sucede... Una polla. Adiós, dice. ¿Dónde vas, crack? Me va a reventar, crack. Y voló, y yo volé de él. Joder, tío. Hay mucha gente aquí. Muchísima gente, tío. Hombre, señorita starving. Creo que está closer por ahí para que te dé una buena polla. Creo que está closer ahí que te puede dar una buena polla como usted se merece. Muchísimas gracias por el joteazo, raideazo. Exclamación... Uy, la que hay liada ahí, hermano. Exclamación, sorteo 400, ¿vale? Hombre, borjita. Hemos... Sorteamos ya el otro día el sorteo de... El sorteo de 300, ¿vale? Y hoy tenemos ya activo de nuevo el de los 400, ¿vale? Lo digo por si alguien, pues, participó, que ya se sorteó. Y que esté atento al nuevo sorteito, ¿vale? Exclamación, sorteo 400. Y bienvenido a todos los que venís de parte de la señorita starving. ¿Cómo ha ido el directo, starving? Toma ray en toda la cara. Zas, en toda la boca. Tengo un par de sonidos en mente. Que lo voy a poner estas navidades. Lo voy a dejar ya configurar estas navidades. Pero estos días me resulta un poquito más complicado. Tengo los códigos. ¿Y eso? ¿Qué tal? ¿Cuánto lleva ya? Ya ni te pregunto, ¿no? ¿Qué lleva? ¿2.000 personas ya o qué? Una locura. Te veo entrar gente a diario a muerte en el... En el Discord y me alegro mucho, la verdad. Lo importante es hacer una buena comunidad. Y tú eres muy buena gente, muy buena chica. Y seguro que haces una buena comunidad. Por supuesto, Julio. Por supuesto, cabeza. Me ha regalado... ¡No me digas! ¡Yuhuuu! ¡Enhorabuena, Julio! Me alegro mucho estar... De verdad, de verdad te lo... ¡Pam! En los dientes. ¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Ahí qué hay? ¡Pam! Ahora cinco minutos y nos tenemos aquí que pelear. Ya verás, ya verás. ¡Uh! ¡Oh, oh, oh, oh! Me alegro mucho. De verdad, de verdad... De verdad te lo digo. Te lo mereces. Aunque sea un poco... Un poco como yo, manca. Pero... Pero me alegro mucho, la verdad. ¿Qué tal, conejo, tío? Ninguno tan guapo como Sefi. Bueno, pero la belleza... Aquí la belleza... Lo es casi todo. No todo, pero casi todo. Voy a reventar eso que queda ahí arriba. ¡Ay, mierda! Que la lío, hermano. ¿Talmin después estará unas partidillas al mediodía o qué? Me alegro mucho, Talmin, la verdad. A ver si tenemos ya una charlita... Usted y yo en privado. Y me cuenta qué tal... Qué tal va su vida. Y bueno, por supuesto... Excuse me. ¿Qué ha pasado? Un tomate como el de los Simpsons. Los tomates cuando... Dios, ¿dónde carajo tengo que ir, hermano? Me tienen aquí perdido. Como cuando Homer... Como cuando Homer... Cuando Homer fue a la central eléctrica... Y compró... Y compró... Y compró un viaje de... Cuando compró un viaje de chascapa... Que no crecía ahí en ese sitio... Que no crecía en ese sitio... Las cosas. Pues igual, ¿no? Está ahí reventándolo todo, ¿no? Con todos los tomates chetados que salió Tomaco. ¿Os acordáis? Es que soy un friki. El Tomaco. Sí, sí. Se nota que soy un flipado de los Simpsons, ¿no? Tomaco. Eso solo lo sabemos los flipados. Como nosotros, ¿eh? Qué gratificante. Me alegra. Me alegra tener gente tan friki como yo aquí. Me cago en la puta. Tomaco. Y se ve al final... Y se ve... Que me vas a matar, puta. Y se ve... Y se ve... Uh, refuerzo... Refuerzo un camino. ¿Qué hace, hermano? Un momento, un momento, un momento. Un momento. Vamos a calmarnos porque me están... Me están asediando aquí. Vamos a calmarnos. Tomaco. No, era Tomaco, creo. Bueno, por lo menos aquí en... En España era Tomaco. Aquí en España... En España era... En España era Tomaco, ¿eh? Creo recordar, ¿eh? Tomanco. Tomanco soy yo. Ja, ja. Tomanco soy yo, cojones. Hombre, claro. Aquí. ¿Y yo qué pasa? ¿Que no te reviento la cabeza o qué? Yo busco novia, como Starmin. Starmin busca novio. Yo busco... Queda alguno. Vale, dos menos. Faltan dos. Madre mía, esa escopeta. Esa escopeta es top. Esta es como la de Fortnite. La que revienta de dos tiros. Yo creo que es Tomaco, la verdad. Sí, sí, sí. De las dudas que lo dijeron mal. Era un poco. Yo creo que era Tomaco. Yo creo que era Tomaco. Pero bueno... ¡Uy! Mierda. Pero ya sabéis que en cada región es un poco... Es un poco diferente. Entonces lo mismo... Lo mismo... Lo mismo... Por aquella zona de Argentina o Chile o por allí... Lo llaman de otra manera. Venga, vete de aquí. Soy manco perdido. Vale, voy a poner el último. Pues que tarde un poquito más. Que me tengo que llegar yo, ¿vale? Mierda, no tengo munición. ¿Qué pasa, loco? Puta madre, tío. No, no, pero creo que está bien dicho, ¿eh? Creo que está bien dicho. Esto hará bastante ruido. Ya nadie cerrará las puertas. Vale, y ahora... ¿Y ahora qué hago, hermanos? Me voy para afuera. Oh, tío. Eso es muy chungo, tío. Que le llamen a Homer... Que le llamen a Homer... Homero, tío. Es súper chungo, ¿eh? Es súper chunguele, tío. Me da un poquito de grima. He intentado ver varias veces... He intentado ver varias veces los Simpsons, tío. En plan... Pero no puedo, tío. Homero, ven aquí, Homero. No puedo, tío. No puedo, hermano. No sé por qué, tío. Ay, shoot. Soy muy turbio. No, no, a mí me pasa como a ti, ¿eh? Es que no hay manera, tío. A ver qué pasa aquí, tío. Hay que desbloquear zonas. Pero el problema es... Vale, vale, vale. Vamos a por esta. Hay que ir para... Hay que ir para allá. Control, hemos perdido la visual del hostil. Tío, ¿qué? Pero bueno, es normal, tío. Si al final... Está claro... Está claro que... Que tú... Uy, aquí hay un... Aquí hay un... Está claro... Bueno, no me hace falta ahora mismo. Está claro que al final... Como lo llaman en tu región... Es como tú lo vas a llamar. Aquí lo llama... Aquí lo llama Homero porque... Porque es de aquella región, de la zona de... De América y tal, pero... Pero aquí en España pues lo llaman Homer. Y es como, por ejemplo, cuando ves... Cuando ves Dragon Ball o cuando ves... O cuando ves Dragon Ball, por ejemplo, en catalán... Que le dicen... Bola de drag. Son cosas... Lo llaman de diferentes maneras... Hay algunos nombres que cambian... Pero bueno, es normal. ¿Cómo que no? ¿Por qué no, hombre? ¿Por llamarlos en todos lados de diferente manera? ¿Por no unificar, dices? Homero, Jay Simpson... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! Eso sí que es turbio, ¿eh? Eso ya es peor que acordarse del tomaco, ¿eh? Homero, J. Simpson... Y va el nota ahí a la ramita, ¿sabes? En plan... ¡Jay! Mi segundo nombre es Jay... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué turbio, coño! Somos muy turbios, tío, de verdad, te lo digo. Somos lo peor. Lo peor de la comunidad, hermano. Ha venido aquí a... ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, ¿verdad, eh? Homero, J. Simpson... Homero, J. Simpson... O allí, a lo mejor, tiene otro nombre... El J y él se le han puesto otro nombre. Ojo, que tengo ahí la curiosidad, ¿eh? Sí, sí, buenísima, tío. Bueno. Estamos cerca. Concéntrate. ¿El Jay? Hostia, no lo sabía, no lo sabía. Era bueno, era interesante saber que... Que también allí el Jay. Ahora mismo no necesito ningún coche. Porque voy más rápido que el coche. Pero en el momento, ahora... Voy a trincarle a ese cochecito. ¡Oh, shit! ¿Qué haces, animal? Vaya shit, hermano. Vaya shit, ven para acá. ¿Pero qué haces, loco? Móntate, hombre. A veces respetamos algunas cosas. Otras veces no, ¿no? Ofectos especiales. Ha sido tremendo, ¿sabes? Esa mierda de coche, vamos. No, no. No contarás con mucho tiempo. No, no. Yo voy rápido. ¿Otra vez lo mismo? ¿Lo de las bombas? Eso debería hacer estallar. Vale, dame tiempo. Venga, conejo, tío. Dale mucha caña, hermano. Muchísimas gracias por pasarte, tío. Cualquier cosa, aquí estamos, tío. Ya tú lo sabes. Joder, ha sido una puta locura, tío. Ha sido una locura. ¿Qué es eso? Pues un hippie que va volando. Ya está, tío. ¿Ya están notariándola? Pues eso, en reclamación. Sorteo 400, ¿vale? No de ahí tongasos. Que luego hay tongasos. Mi mano es arriba, ¿vale? Vale. Ahora me voy a poner los coches. Y ahora... Y ahora tendremos que... ¿Cuántas son? Diez. Aquí yo más tengo dos. No, tío, hermano. Creo que he encontrado el primero. Tíralo al agua. Estoy súper lejos de todo. ¿A qué no lo consigo, tío? Con la garaja. Monumental que tengo, hermano. Rico más duro. Pero duro, ¿eh, hermano? Sigue arrojando los coches bomba al agua. Este tiene pinta de lento. Este tiene pinta... Madre mía, el Monset Track. Móntate. Móntate, hermano. Vaya. Y encima no me cuenta por qué no lo he tirado. Qué grande, tío. Grandioso. No voy a llegar, ¿eh? Con la garaja. Con la tontería. No voy a llegar, tío. Con la tontería al final... Con la tontería al final no lo voy a conseguir, tío. Por hacer el hiruro. ¿Hola? ¿Qué haces, loco? Que te quedas ahí atascado, tío. Con un pivote de eso, hermano. ¿Para qué tengo un monstruo detrás de mierda, tío? Flipo, tío. Vaya mierda, hermano. No tengo ni la mitad. Que va, tío. Eso está... Eso está jodido. Esto está jodido ya, tío. Es que, tío, es tremendo. Bonito coche. Ahora huele a claro, tío. Desde hace ya unos pocos de juego, huele. Llevo la mitad y me cogeré al tiempo. Me ha dejado, menos mal que me ha dejado solo la mitad. Porque vaya tela, vaya tela, vaya tela, tío. Joder, tío, el gancho. Madre mía, madre mía. Madre mía. El trabajito de la física se la han currado de una manera espectacular. Espectacular. La actualización última. La actualización última, hermanos. La actualización última ha sido todo un éxito. La actualización última. Pero éxito, éxito, vamos. Me cago en mi vida. No, nos queda un minuto y uno. Pero vaya tela, tío, vaya tela, tío. Vaya tela. Hombre, es el señor boss. ¿Qué tal, tío? Vaya tela la... Vaya tela... Desactivación de bomba. Vaya tela las físicas, tío. Vaya tela las físicas, hermano. Vale, hay que desbloquear cosas aquí. Y aquí hay que ir a esta zona. Robo de tanques. Hay que ir descubriendo. Vale, pues nos vamos a robo de tanques. Pues mejorcito, tío. La han hecho ya varias curas, tío. Ya va moviendo la rodilla. No terminé completo, tío. Me llegó a agotar al final, tío. Demasiado lento. Muy buen juego de físicas, tío. Pero como sandbox, demasiado lento. Demasiado... Demasiado cansino en este sentido, tío. Y empezaron a salir cosas interesantes, tío. Y al final, pues no. No terminamos, tío. ¿Tú qué tal? Tú lo estás pegando, ¿no? Me ha parecido verte, ¿no? Tío. Exclamación sorteo 400. Sorteo 400. Para que vayáis entrando en el nuevo sorteo de... En el nuevo sorteo ya de los 400, coño. A ver si llego. Tendré que robar otro coche. Y yo, tío. Pero si estoy cayendo yo queriendo encima del coche, tío. Tío, de verdad. Qué mierda de físicas, hermano. Está prendiendo negro ya, ¿eh? El puto juego. ¡Móntate en el coche, hermano! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, Julio! ¿Cuándo te va a montar en el coche? ¡Ejeje, guapa! ¿Que tengo que destruir ese coche sin salir del mío? Vale, eh... Cojo carretera ya por fin. ¡Gracias! ¿Dónde está? Se me está haciendo robar ese cochecito, ¿no? Hermano, ¿te quitas? He reventado ese coche. Perfecto. No. Ah, bueno. ¿Cuál es de Ubisoft? ¿Cuál es de Ubisoft? Este es de... Este es de Square Enix, ¿eh, tío? Este no es de Ubisoft. Me he reventado el puto coche. Ahora quiero, mis nudes. Ya no tiene que quedar mucho tampoco, ¿eh? Dios, me está tocando la moral, hermano. Vámonos para allá. A ver si por ir en el coche voy a ir encima perdiendo tiempo. Ahora te mando a Rico, que haciendo limpieza es el mejor. Mira, mira que bien hacer limpieza. Ahora te mando a Rico, vamos, que es un artista. Tiene una habilidad de movimiento, tiene una capacidad de movimiento, que es capaz de limpiarte la habitación en 10 segundos. Yo he hecho todas las labores domésticas antes de abrir directazo. Sargento, estoy en próspero tanques. Antes de que nos hagamos con el control de la fábrica, tenemos que obtener los esquemas de los tanques y los diseños de las armas. Dame las coordenadas. Tienes que colarte en una cámara acorazada subterránea para robar los esquemas de los tanques. Vale, pero me... Pero me dice dónde está el mano. Dime dónde está y lo vemos, ¿no? Me va a reventar. Llega hasta la ascensora de la fábrica. Perfecto. Al norte. ¿Qué norte? ¿Qué ha pasado? Buena dinámica. ¿Qué tal, tío? ¿Al norte de dónde? Sí, sí, sí. Te he dicho que te... ¿Qué? Te las pasaré, tío. Vamos, no te preocupes. Se agradece. Ya te he dicho, se agradece muchísimo, tío, que apoyes a... Que quieras. Vaya, hombre. ¿Qué tal dinámica? ¿Has puesto al norte? No sé... No sé si he dicho algo y esa... Y esa era tu contestación o... O es que me he perdido algo, tío. No me parece que se está liando ahí, ¿sabes? Se está liando. Uy, 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 uy. Vamos a camarnos, hermano. A ver, hermano No hay instrucción que valga aquí ¿Qué instrucción ni que le he hecho? ¿Cojones? Madre mía, los francos Me están poniendo finos, ¿sabes? Me tiro Supongo que será ¿Qué ha pasado, tío? Me he perdido, ¿eh? Me estoy perdiendo Sí, sí Por supuesto que lo vamos a hacer, tío Lo del Lord tenemos pensado Vamos, sí o sí Ayer estuve hablando también con Chopper Sí, sí, sí No, sé que dónde había que ir Pero la pregunta fue antes Que me quedé Que me quedé ahí un poco como rayado Y muchas veces hago preguntas en plan What, loco, qué mal se... Se ve mal, tío Algunas cosas y estructuraciones del juego Se ve... Se ve mal, tío ¿Qué hago ahí? Le cargan los perros del tanque ¡Buf! Vamos, a ver, a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Hombre, pues si me dejan Si no me revientan la vida Intentaré hacer algo, ¿sabes? Vamos a calmarnos Vale, vamos ahí un poquito más tranquilo Que no hay prisa Te estoy reventando, crack Si te he pegado un escopetazo en los dientes Pues juego variedad, tío Juego Overwatch Jugamos a todos los juegos top Digamos que salen en el momento Y... Ahí vale Eso, listo Eso, jugamos a todos los juegos, tío Que salen de variedad CS... LOL, por ejemplo, sí CS no lo estoy pegando, tío Porque... Ahora mismo... Jugué hace poco, tío Y no me... No me hizo mucha gracia Después de que yo lo dejé A ver, a ver, hermano Está tomando la moral, crack El CSGO, tío Lo intenté jugar hace relativamente poco Yo lo dejé en la 1.5 Así que ya te estoy hablando De que tengo unos poquitos de años, ¿sabes? Y... Y la verdad que... Y la verdad que hace... Hace bastantos años que no le pegó al CS Al LOL Hacía tiempo que no le pegaba Pero hemos hablado, por ejemplo, con... Con Boss Hemos hablado con Chopper Hemos hablado con varios compañeros Twitcher Y... Ya hemos recuperado un poquito La vuelta de LOL Volverle a... Volverle a pegar al LOL Y si lo traemos una vez en semana Al canal Donde narices está la cuesta Lo traemos una vez por semana A ver por qué narices no podemos ir por aquí Ahí está Y eso, y lo traemos por lo menos Un día en semana, tío Traemos el LOL Le pegamos al Overwatch Le vamos a pegar al Division Le pegamos... Es que le pegamos prácticamente a todo Le va... Uy, 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 uy Mano, ¿qué haces, loco? Animal Le vamos a pegar al Division Le vamos a pegar al Aten Efectivamente Con Stalming es con la que Con Stalming es con la que Recupere LOL ¿Vale? Y un día en semana Pues vamos a echar Un ratillo con ella Que lo más seguro Que sea este viernes quizás Si hemos terminado Y el Azcouse De aquí al viernes El viernes jugaremos con ella Por la mañana Hablaré con ella Pues para Para echar unas partidillas En condiciones Así que ya te digo Aquí nos gusta esto, tío Aquí no hacemos Aquí no hacemos No hacemos asco Ningún juego realmente Porque a mí me gusta Jugarlo todo No soy... No soy... Vale No somos muchachos, tío Sí Entonces viene De parte de... Entonces viene de parte De Stalming Dynamic, tío Muchísimas gracias Muchísimas gracias, tío Por el programa tanque Vale Muchísimas gracias Por el foro, tío Bienvenido Y eso Exclamación Sorteo 400 No dudes En participar Y ya te digo Con Stalming es con la que Recuperamos el LoL Yo tenía el nivel 30 Pero lo dejó un poco apalancado Y pues Hemos recuperado un poquito El LoL Gracias a que jugamos Con ella y tal A ver Falconeer Explorador Potman Aquí está Tiene pinta de ser He venido ahí Cosas de arranquear En los tíos Buf Entonces Ustedes Ustedes Sois de mucho De mucho Elo para mí ¿Sabes? Yo soy manco Perdido al lado vuestro Yo soy manco Perdido al lado vuestro Tío Yo tengo que estar Ahora mismo Si estoy Estoy en plata Ya te digo Yo ahora mismo No sé Ni qué comprar A ver Si puedo Date prisa Loco Me dejen llegar Tal neustaba Tío Joder hermano Tengo que subir Por ahí La hostia Pues mira Ve Ya rompe lo todo Uff No creo Me veo Me veo Super manco Son muchas horas Y quiero Mucha variedad En el canal Y uff Es complicado Que yo vea Es complicado Que yo vuelva Que yo vea Algo fructífero Bastante fructífero En Vamos Que lo mismo Si Que lo mismo Nos ponemos a arranquear Y al final Me engancho Y la liamos Tío Hombre Señor Un tanqueto guapo Vámonos Que tal Cion Tío Cuanto te queda De vacaciones Tío Mejorcito Tío Estás mejorcito Ya le están Haciendo curas Y bastante bien Tío Y tú Que tal Después vamos a Echar unas partidillas Y a lo mejor Hasta arranqueamos Por si te apuntas Tío ¿Ya posicionaste o qué? No, no Oro 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 Yo llego a lol Yo llego A oron lol Y flipo ¿Sabes? Y flipo Hermano Que tanque Más chulo La hostia Van un tanque Claro Hostia El otro se mueve Mucho mejor Hombre Este es un poco Más de destroyer Pero el otro Se mueve un poquito mejor Le cuesta Le cuesta Le cuesta Le cuesta Moverse un poco Uff Que mal va Tío Hasta las 2 y media Por lo menos Vamos a estar aquí Dando la muerte Y luego Pues Pues reventamos El over Hasta las 5 Que hoy Cortaré un poquito Antes Porque tengo cosas Que hacer Tío Tengo que entrar Tengo que entrar Como sea Rápido No te maten ahora Rápido No te maten ahora Rápido Hermano Sarten Una consola Donde te puedas Descargar los diseños Uff Que trabajito le cuesta Muchas veces Moverse De verdad Hombre Exclamación Sorteo 400 Zero Bienvenido Loco Eso es todo Es lo de madre Escanoso Que agradezco Muchas gracias Por dejarme Por ahí El ojito Tío Que ha pasado ¿Qué ha pasado? What the fuck Loco Sion Muchísimas gracias Por esa Suscripción De Tiger 1 Me cago en la mano Y que fuera un especial Bajándome los pantalones Tío Muchas gracias Sion Muchísimas gracias Tío De verdad Por apoyarme Tío Darle un apoyo Por supuesto A Sion Coño Por esas pedazos Que me ha tirado Que se merece Se merece El mundo entero Tío El puto Sion Tío Y tenemos pendiente Por supuesto Una quedada Que él ya lo sabe Tío Pero Que no pudimos vernos La última vez Que estuve por Sevilla Tío Gracias de corazón Tío Muchísimas gracias Por darme esa suerte Vale Es imposible Tío Vale Estos dos parece Que ya los he hecho Una pequeña limpieza Rápido Vale Ahora tienen que venir Más hippies Que vienen ahí delante Vale No Malísimo Tío Soy magnísimo Hermano Atropella Loco Atropella Loco Rico Como se rompa Nos hundimos Pero señor ¿Qué le tengo que dar Dos mil veces? Que le ha poco tiempo Aleluya hermano Aleluya Dos horas más tarde Trabajito ha costado Tío Que malo Mejor me voy Mejor me voy A ver El enemigo El enemigo Se va ya de aquí Me voy aquí Hermanos Que esto no vea La que el trabajito Me ha costado Hombre Que me da buena suerte Tío Me da buena suerte Loco A ver que hacemos ahora Tío Vale Esta región Al final Vamos a tener que ir Limpiando regiones Por aquí arriba ¿No? Despeja operación Punzanera Para avanzar Que punzanera Tío Ni que nada Loco Despeja operación Punzanera Para avanzar ¿Vale? Pues bueno Pues nos vamos a ir En principio Aunque aquí abajo También podemos ir Vamos a ir por ahí Vamos a ir a esa Es que ha costado Trabajito Tío Es que es una misión Era una misión En la que no había Tampoco muchos recursos Pero me he decidido Por coger un tanque Y ya está Tío Ahora lo miro Vale Es la misma de antes Es la misma de antes Aquí Aquí no podemos entrar Vamos primero aquí Vamos a probar Ahí no se puede entrar ¿Vale? Porque hay tormentas Y te matan Cuando vas acercando Al centro de control Te revientan Así que vamos a ver La siguiente ¿Dónde está? Ahí puede que sí No sé tampoco Eso que esté tan oscuro Pues demasiadas Tú lo has dicho Demasiadas Más de las que yo esperaba Quizás llevamos a lo mejor 12 horitas por ahí 12 12 14 No me paro mi cerebro Tío Si era un juego El mejor juego de la historia Tío Recuerda Me da a mí que no voy a poder entrar Ahí tampoco ¿Sí? Ah parece que sí Se fabrican potentes torretas Y cañones defensivos Controlados por IA Si nos hacemos con la fábrica Dejaremos a la mano negra Sin suministros ¿Por aquí arriba voy bien? No sé si por ahí arriba Yo creo que sí Está todo súper chulo Y oscuro tío Tiene pinta de que utilizan Algunos de los cañones Para proteger la fábrica Si te paras a pensarlo Tiene sentido ¿Verdad? Muéstrame un poco el doble Eh ¿Qué hago? Recibido Intra suelador Que ataque en todas las unidades Busca los interruptores De los cañones defensivos Y bájalos Eso debería desactivarlos Vale Hay que Hay que Cuando los neutralices Enviaremos a un especialista Para que reprograse Su sistema Otra vez otro hacker Tío Qué pesado Vale Usa los interruptores Para desactivar los cañones Vale Primero Me lo veo Tiene que estar por aquí Cerca Incluso arriba No lo veo Vale Me pego un bocado Perfecto Que por cierto Que te iba a decir Tío Eh Tenemos un nuevo sorteo Tío Exclamación Sorteo 400 ¿Vale? Por si te apetece Por si te apetece Participar Tío Soy un proazo Hermano Soy un proazo Hermano Soy un proazo Hermano Te puede ayudar a penetrar Te puede ayudar a penetrar Otra vez Otro de pitar Otro hackeo Tío Gladiator Qué buen nombre Joder Hoy mismo estaba viendo He visto una cosa De Gladiator No tiene nada que ver Imagino Pero he estado viendo El final de la película Cuando el nota se cae En el suelo muerto Y la pava cantando Arriba Tío Digo Buah Qué bueno Tío Lleva un vehículo Al garaje Venga Pues vamos a Vamos a ver Si viene por ahí Tío ¿Qué tal? Gladiator Exclamación Sorteo Agente Para los nuevos Sorteo 400 Para los que sois Nuevos Y tal ¿Qué tal? Vale Ahí está el coche Nos metemos en el cochecito Y de mí Pasan de ti Me alegro Tío Vale Montad Venga Montad ¿O no? Ahí te quedas Cirula ¿Tres? ¿Hola? ¿Tanto loco? Y ahora tengo que llegar aquí Defender al pavo Reza por última vez Reza por última vez Me alegro tío Sé bienvenido aquí Dale cañita Pues ya Le queda poquito De la cañita Ya tío Estoy Bumba En los dientes ¿Qué tal tío? Te animas ahora ¿Qué cojones? Vale Te animas ahora He hecho unas partidillas ¿O qué era hermano? Bumba Ahora me hace falta Un coche nuevo Y yo he reventado ese coche Qué grande Y eso ¿Qué te pasa loco? ¿Todo bien o qué? No me asustes Borjita No nos asustes ¿Qué hay por ahí? Vale Pues nada Sacamos la artillería pesada Sin problemas Listo Nos hemos hecho Con el control De las torretas De esta zona Faltan dos más Pero vamos a necesitar Un vehículo Helicóptero aproximándose Se dirijo Hacia el área de operaciones A ver dónde cojones Compro yo ahora Compro yo Digo Cojo un vehículo Voy a coger este mismo Tío Porque estaba ahí De buen rollo Y me lo llevo Tío Hermano Baja rápido Puto hacker Me cago en Me cago en la leche Tío Báilatela Báilatela Hermano Me pasó como en la misión De ayer Tío Dos horas El puto hacker Ahí Dos horas Esperando al hacker Que baje Tío Báilatela Báilatela Todas las unidades Mantened vuestra posición Ah bueno Todo eso Es poquita cosa Tranquilo Tío Esas son las pruebas Típicas De De alergia Y tal Pero todo bien Baja hermano Necesito munición Necesito munición Tío Hombre Aquí hay munición Para tu golea Munición para tu carro ¿Quién me dispara? ¿Dónde? ¿Dónde me? ¿Quién me dispara? ¿Quién osa dispararme? ¿Quién osa dispararme hermano? Uh Volcó Y yo volqué de él Madre mía tío Ya es que Ya es que Se nota que estamos Bastante avanzados Tío Porque ya aparecen tíos Ya aparecen colegas 10.000 millones ¿Sabes? A ti En toda la boca Bueno Me espera un momentito A ver si puedo limpiar un poco la zona Porque es muy fácil Es muy fácil decir eso Tío Y que siga habiendo vehículos Un momentito ¿Vale? Máquina Un momentito Que encuentre un vehículo ¿Dónde estás? Acá fiera Me van a matar Me van a matar Tiene todas las papeletas Tengo todas las papeletas Para morirme Como un campeón Madre mía Que se está liando aquí Tío Recuerdos aéreos En camino No tío Este no tío Puta madre Humedad 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 Te refieres a Nos van a reventar Tío No veo un Nah Pues no decir lo que no veo Yo también tío Yo creo que también soy un poquito Un poquito alérgico A ver logo ¿Dónde voy? A ver si quiere Bájate hermano No sé qué pasa Parece que ahí fuera Parece que ahí fuera No podemos Ahora cuando termine de hackear Ya nos piraremos Sin más Yo a mí me mandaron una pastilla azul ¿Vale? Guiño guiño Que la verdad Que yo la tomaba poco Pero sí me iba bien Tío Me fue bien Con la tontería Y no era casi No era ni medicada Ni nada Pero parece que Una pastilla De las que se toma Uh Volteretas y todo Mato a los hackers Mato a los hackers Que bueno Que bueno joder Ya está Ya controlamos Todas las torretas Señor Vale pues ya Ya nos podemos ir Hombre vamos Va genial eh Va vamos Flamante Va Estupendamente Vamos Guiño guiño Vale tenemos ya esto Entonces Ojos que no ven Muy bien Perfecto Ya realmente no sé ni dónde De narices Debo ir Tío Espera la lección Me va Es que no sé Esa misión Donde está Tío ¿Cómo se llama? Ni idea No tengo ni idea Tío ¿Qué ubicación Deberíamos Te ir? Ya hemos intentado Aquí ir siete veces ¿No? Intuyo ¿No? Porque no recuerdo Voy a probar A ver si pudiéramos Ir a Vamos a intentar Ir a aquella zona Que puede ser Desbloqueable Parecía en verdad Lo parecía Siendo azul Parecía otra cosa No No lo que debería de ser Los desplazamientos También son un poquito Lentos Por esta Zona Hay una vaca Lechera Es como un bisonte Pues creo que vamos A ponerlo Creo que vamos A ponerlo A A un millón De mancoins Y habrá Un buen canjeo En condiciones Que si no No es suficiente Tío Es poco Vale Ahí si hay zona Ahí si es Supuestamente es ahí Vamos a ver si Desbloqueamos eso Hay un campo De entrenamiento De la mano negra En esa zona Campo infierno Que nombre Más acogedor Están llevando a cabo Un programa De reacondicionamiento Aquí adoctrinan A los pobres solinos Que no puedan saldar Sus deudas Con los espinos Y les lavan el cerebro Para que se unan A la mano negra Tenemos que detenernos Rico Vale Es ahí arriba ¿No? Parece Hay Finso Subeme Black Ahí estamos Campo infierno ¿Qué tengo que hacer? Veo los centros de reeducación En las imágenes Por satélite Libera a esos pobres desgraciados Vale ¿Dónde? Vale Hay uno Primero el sur Por cojones ¿No? Nos obligan ¿No? Nos obligan Vale Son como dos zonas Nos obligan Por narices Sí o sí Hombre Es muy justo La verdad Un millón de mancoin Y un fias estilo O un fias Un fias panda Ojo Ni en las mejores tiendas ¿Veis? Ya Recibido El máximo Tu-tu-tu-tu Ahora ahí está Ahí está A los destroyers Liberamos a los colegas Sí Pegan buenas talegadas aquí Hombre Soy un lobo, tío ¿Qué tal, hermano? No tengo munición, tío No hay tiempo para preguntas, gente Corred hacia el helicóptero Yo os cubro Gracias Muchas gracias A ti por venir Vamos a ver Me encantan estas cajas Porque siempre Hay un lanzacohede Eso es Super top Venga, señores Muévanse 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 Ahí no puede haber nadie A ver, crack ¿Usted como ha salido indesne Del porrazo, tío? ¿Qué tal, lobito? ¿Cómo va la cosa, tío? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va la colega esa, tío? Eh, a tu casa Vale Vale, perfecto Una pequeña limpieza No quiero que acabe este juegazo Ni tú ni yo Madre mía, que gana hermano Que gana, Julio Tenemos una ganita De que acabe este maravilloso fuego Que diga que no se acabe nunca No, te desestresa un poco Tiene su rollo Tiene su rollo de desestresa y tal Vale, ahí arriba hay una cajita A ver hermano Ya está bien, ¿no? Vale, el alcaide ¿Este quién es? Zumbando, lo siguiente Desestresa, eh Tiene su rollo Ya os digo yo que Que tiene flow, eh Tiene todo el flow Reventar cosas Tiene todo el flow, hermano Lo toma Tiene un poquito ahí El punto desestresante Tiene muchas cositas El de explotar cosas Tiene su rollo, hombre A ver, si voy a tener que llevar Los reclutas andando hasta Lima ¿Por qué no cogemos un coche? Cojones No entiendo por qué motivo Por qué motivo No podemos coger un coche A ver, no voy a mentir A mí me gusta Tiene su rollo Hay que con cuatro tiros Te cargas una antena Pues eso tiene su rollo, tío Tiene todo el rollo Todo el flow Vale Vale ¿Y dónde está el centro, el otro? Ah, bueno Nos coge de camino Está cerquita Todo rapidito Ahí, ahí la he dado Touché 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 ahí Como en los Simpsons Touché Ahí, ya te digo yo Que sí, es verdad Que ahí la has dado Ahí la has clavado Por aquí cerca Por aquí cerca hay una cajita ahí arriba Vamos a lo ideal Es un lanzo de granada guapo en condiciones Si hubiéramos puesto el comando Cada vez que hubiera muerto Hubiera sido una puta locura Liando la pared Liando la pared Estamos jugando al Prison Break Al nuevo que ha salido Prison Break Para la peli 4 Tienen su rollo ojo de educación mira niños cuando alguien cuando alguien os toque la moral sacáis vuestro lanzacohete y os leáis a pegar bombazos por ahí a todos vale sin mediar palabras quién tiene dónde vamos hermano porque se van a gente cada uno por un lado tío yo no entiendo no entiendo qué está haciendo hermano qué estás haciendo crack yéndote solo no entiendo por qué se van solo tío es que tío por qué se va solo me va a reventar la misión ya efectivamente la moraleja es moraleja ya es cause moraleja del juego es el diálogo en la solución de todos los vuestros problemas dialogar con una con una escopeta en la frente y se soluciona todo no podemos continuar a ver qué hace loco atrás atrás y yo avanzas hermano avanzas avanzas señor avanzas gracias pues lo tengo descargado tío pero no no que bueno eso me ha gustado me ha gustado buena moraleja vámonos andando chavales mira yo yo esta es la moraleja de yo en el overwatch yo delante la gente detrás haciéndole carrito mira el overwatch venga chavales vamos venga guiño 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 no te sé la ironía no te sé la ironía en verdad blaine no yo pues porque tengo un poder rompemos todos los vehículos y así no hay piedad dónde vamos dónde vamos tío a vale está ahí al lado te atacas te vas a atacar te vas a pelear te vas a pelear con la farola te vas a te vas a bugear ahora te vas a bugear hermano madre mía ya no hay farola venga puede seguir corriendo chaval madre mía que se quiera bugeado se quiera buqueado tío artión soda se ha suscrito a youtube muchísimas gracias loco muy bien muy bien vale ya tengo ya dos zonas ahí todo guapa un poquito a la expensa de ver qué ocurre ahí hay como dos zonas que realmente no sé si podemos a ir si podemos ir aquí vamos a intentarlo a ver si nos dejara a la mano negra quizá incluso se unan a nosotros esto es lo que yo llamo una buena jugada ya no vemos el objetivo aquí control encontrado al enemigo un tanque va de camino no tardará en llegar a la zona hemos perdido contacto con el enemigo vamos a reloj ahora sí tío artión soda muchísimas gracias por ese follow tío artión licencia para mankear bro bienvenido y no nos comemos a nadie todavía puede usted hablar puede usted decir lo que le dé la gana y lo que le apetezca está muy lejos estamos muy lejos no estamos tan lejos no estamos muy lejos yo de vez en cuando también hombre tío es que lo de las farolas es muy fuerte ya sabes loco ayer te bugeaste 14 veces ¿no te vas a quedar con farolas? ¿no te vas a quedar peleándote con las farolas hermano? joder vamos a ver vale ¿dónde voy? ¿dónde voy? que va tío es rapidillo es bastante bastante rápida la verdad se coge se coge la habilidad bastante rápida la verdad no es muy difícil si yo creo que si llego sin problema me quedo un minuto para llegar a esa me tienen que matar ¿sabes? ya no hay más ascensor abierto te aviso cuando vaya para abajo voy ya voy ya voy ya tardo un segundo en llegar ve abriéndome ve abriéndome hombre que voy estoy llegando he llegado he llegado oh shit no llego quítate quítate aquí no aquí hacemos las cosas a lo pueblerino me encanta me encanta haberme metido aquí a lo destroyer porque ahora ahora lo que pasa es que no tengo claro hombre no te lo crees ni tú ¿qué haces? ¿tarao? vale ¿dónde vamos? buscamos en la cárcel ¿por qué se me pone la puta gente tío? ¿por qué se me pone la puta gente delante tío? vamos a coger a ver si hubiera aquí un lanzaranato guapo para el colega que grande tío no hay algunas cosas hay algunas cosas vaya ya las hemos quitado sí ahora te cuento la vida vale datos descargado pachín vámonos que hay aquí dos mil hippies chame chame hola 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 te buqueas son las instalaciones pepadas de espinosa la mano negra dirige este lugar sin supervisiones externas ¿y dónde? ¿y cómo llegó ya aquí hermano? esto está plagado de seguridad esto está plagado de todos ¿sabes? tienen prisioneros muy valiosos los metieron en ese agujero por un motivo eso está muy bien pero saca a lanza del bloque de celda 4 pero y el bloque de celda 4 ¿dónde está? fenómeno más para abajo ¿no? no tengo idea tío si es que el problema el problema uno de los problemas de este juego que veo tío es que es que hay hay zonas en las que falta como un poco de está un poco de margen ¿no hija? que eres un poco impaciente hermana está ligada que tengo está ligada tu guapa qué mal valor al gancho tío de verdad a ver ¿qué hacemos? sí ahí está ahí está el ahí está el tío de la hippie lo sacamos es que tío hay muchas veces hay muchas veces que hace como un bodyblock raro tío como si hubiera ciertas estructuras que se han quedado que se han quedado mal ¿lanza morales? ¿quién eres? ¿qué está pasando? una fuga ven conmigo no puedo irme volverás loco vete tío gracias de verdad por los retribles a todo a closer a zarting a borjita tío vale ¿dónde vamos hermano? muchísimas gracias tío por el me gusta por el retweet para que pueda llegar a más gente tío pero espérame no hermano que se va en nota se va en nota sin mí tío soy un primo soy un primo tuyo de ahí de Colombia de Medellín que vengo pagado por ¿qué haces? ¿qué haces ahí detrás loco? ¡Bumba! ¡Bumba! ¿qué no mueres? inmortal el titán es inmortal que pesado eres tío que ya te lo he explicado ¿dónde vamos hermano? tú sabes seguir de aquí ¿no? venga tío que aproveche después si te apetece pásate por aquí ¡hombre! máquina peluda ya menos pelo que antes tío ¿qué tal? guapísimo ahora en breve vamos a cambiar a overwatching tío por si te apetece unirte que ayer que ayer me quedé me quedé esperándote hijoputa vamos a la cosa tío si no hay otra si no hay otra unidad habrá que invertir los interruptores eso los retraerá vale y ahora ahora tengo que desactivar los interruptores mmm ¿y dónde están los interruptores hermano? joder loco ¿qué interruptores tío? ah vale ahí arriba joder tío vale la tela vale la tela vale la tela primo a ver si te crees que eres capaz de bajar un par de escalones más hermano o sea cuando soy bonito oedrazo tío cuando duermo loco cuando duermo pongo una cara de embobado en plan ajín con la boca media abierta y todo tío tengo una sensualidad mi mujer me lo dice me dice que bonito eres y le digo cuando duermo dice no hijoputa cuando duerme cuando duerme no cabrón jajajaja jajajajaja dice cuando duerme precisamente no cabrón tiene toda la cara de los pies de otro cuando duerme hijoputa menos mal que no es ronca porque si no No te digo nada ¿Qué tal, tío? ¿Dónde voy? ¿Fieres? ¿Qué haces, loco? Vámonos Y volé Ah, viene, aparece aquí de repente Vale, vale, me gusta, me gusta que venga a ver un poquito Claro, soy tu primo Soy tu primo de Medellín, te he dicho ya Qué muy pensado eres, tío A ver, tengo que cambiar esta puta arma Porque me está tocando la moral Mierda, necesito que me ayudes de nuevo Joder, tío Se pone la cosa fea Ahí está, sorteo, coño Entrás en el sorteo, tío Sorteo que somos ya Me van a matar, me van a matar Al final, por los gilulos ¿Dónde vas? A ver, tío Ven para acá anda Vamos a calmarme, ¿vale? Que estoy intentando Leer Y no puedo hacer todo a la vez Venga, tú case ya Fenómeno Eh, la has probado La has probado Zartin, tío Vaya mierda de sniper, compañero No sabía ni que tenía una sniper, ¿sabes? Por eso mismo Yo te digo Nadie ha visto nada Nadie ha visto nada aquí Ahí está Entrar en el sorteo Y si os toca Se lo regala yo, Zartin ¿Dónde vamos? Eres un pesadetito Venga, hombre ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga, vamos Buscar los interruptores Y a desactivarlos Atacando al objetivo Bumba A tu casa, loco Voy a cambiar por esto, tío Perdón Qué cabrón Porque la voy queriendo, tío Tengo que dejar Os tengo que dejar Sein para vosotros, tío Si yo mato todos ¿Qué hacéis vosotros, eh? Yo tengo que dejar Tengo que dejar Un poco de aim para vosotros, tío Si yo mato todos Ustedes cuando juguéis conmigo Al overwatch ¿Qué hacéis? A ver, contadme Cuando yo Si yo os dejo Si yo os dejo a gente viva O mejor dicho Si yo os dejo a todo el mundo muerto Cuando yo juegue Qué gracia tiene esa, tío Ninguna ¿Eso qué es? ¿Plota o qué? Qué bueno Esta arma es la primera vez Que la cojo La tengo ya pegada En la frente, ¿sabes? Plota Claro, venga, vamos ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Dónde vamos? ¿Fiera? ¿Por aquí? Vale ¿Y qué tal? Cuéntame, tío ¿Sí? Supuestamente Venga, campeón Ahora es experto informático Y ahora tengo que cubrirlo Claro Ahora viene Ahora viene Toda la historia Y tengo que hackear Yo te cubro Estoy un poco harto De cubrir a la gente, hermano Ya estoy aburrido De cubrir a la gente ¿Qué ha pasado? No veo a la gente Los escucho ¿Hola? 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 Venga, date prisa, hombre A lo bruto Mira a mí que se está liando De tal manera Se está liando De tal manera Que es imposible No, no me mates, loco Venga Entra en el ascensor Rápido Voy Venga Pero entra Entra en el ascensor ¿No, campeón? Buenas Coño Señor Rotas Enloude ¿Qué tal? Nos están reventando Nos están poniendo Finos Filipinos ¿Sabes? Hermano ¿Qué haces? Pusa el ascensor Vamos Venga Sube Sube, tío Vale Estipendo, tío ¿Qué tal, tío? ¿Cómo va la cosa, Rota? Sí, sí Pero vamos Me refiero ¿Me lo has probado ya? Como tal Starting eso Rico Rodríguez Rico Rodríguez El primo de ahí Piedrita, loco ¿En qué? ¿En qué juego, tío? Piedrita, loco ¿En qué juego, tío? Siento mucho su muerte, Rico Era un buen hombre No he oído lo mismo ¿Qué dices? Muchas gracias Asesineco Por ese pedazo Ahí a muerte Bienvenida Ariel, le da por favor Una polla Por favor Una polla grande A Asesineco Yo de ahí Está buscando piedra Qué cabrón Muchas gracias A Asesineco Por dejarme ahí El pedazo Ahora Ahora Zartin O Sí, Zartin Zartin Que creo que está por ahí En la sombra Te dará un apoyo Si no te lo doy yo De manera manual Rico Rodríguez ¿Cómo puedo pagarte? Ayudándome a destruir el proyecto Y a Oscar Espinosa Por cierto Participa ahí Que lo puse el otro día En el grupo de Social Gamer Y la gente no ha dicho Ni pío Ahí tienes el Ahí tienes el enlace Para participar Un juego a elegir Que tú quieras Edición normal No sin Sin ediciones especiales Ni cajas Ni historias raras ¿Vale? Igual Rota Lo mismo te digo Tío Inclamación sorteo De hecho Aprovecha El link Pío pío En el link Es donde tenéis que Digamos Activar o desactivar O participar Porque ya que Vale Rescate de mazmorra Oh Ya tengo esto libre No me lo digas No me lo digas esto Sí señor Avanzamos Ahí está Y como no Tenemos esta misión Desbloqueada Vale Pues ya que estamos aquí Vamos a hacerlo ¿No? Amigos Participar sin problema Lo tengo puesto Con un glenio Oh shit Lo tengo puesto Otra vez tío Lo tengo puesto Como un glenio Porque es la mejor manera Para que todo el mundo Para que Uh Para que todo el mundo Pueda participar ¿Vale? Venga lobo tío Muchísimas gracias Por pasarte Y por dejarme aquí Un ratito Tu ojito tío Y Lo mismo te digo tío No dudéis en participar Loco Bueno De aquí en pasaros A ver si echamos un dita Un lolito Todo guapo Hola hermano Voy a romper un poco ¿Vale? La selva esta Vale Iniciar encuentro Lanzamorales ¿Vale? Si ya lo hemos hecho Tío Ya hemos estado por aquí ¿Qué pasa novia tío? What the What the What the fuck Loco ¿Qué haces animal? Muchas gracias Roto tío Joder loco Qué mierda tío Qué mal Se mueve muchas veces ¿Me estás tirando los tejos Ojalá o qué? ¿Cómo que si tengo familia? ¿Aulio? Ahí estamos Pero ya hemos estado aquí Antes No sé por qué ahora Tenemos que volver de nuevo Termina el día 10 El día 10 seguro que hay alguno Ya que alguna reserva O alguno en condiciones Tío Eso sí La emoción siempre mola No sé qué hizo mal Conmigo A veces la familia Te sorprende Por eso dices Que tu padre No era bueno Fue uno de los arquitectos De un arma De destrucción Más No cuando comenzamos El proyecto Ya para ir a salvavidas Me imagino Poder dispersar Poder dispersar tus manos Antes de que se formen Llevar lluvia A zonas conseguidas Creo que Spinoza Tiene otros planes Oscar Pensaba que su padre Despinza Que ahorraba la fortuna familiar En este proyecto Altuvista Cuando tomó el mando Cambió el objetivo Quería que convirtiésemos La tecnología de Yapa En un arma Para poder venderla Ven Ayúdame Por favor Cuando Empezamos a trabajar En el proyecto Tu padre lo dejó Y se marchó De solísimo Oscar envió a mi hija A mi Gabriela A arrestarme ¿Y por qué la tiráis a escondida? Lo que más me gusta es La compensación que hay De la voz Con la boca Todo correcto Sí, sí, sí Yo un rato Así, así Tienen una sincronización Sonido de boca ¿Cuál es tu plan? Como dije He trabajado En la zona 1 La marcha De tu padre Retrasó a Oscar 10 años El cabrón Me necesitaba Para recuperar El tiempo perdido Pero construí Un fallo Un fallo Que nos permitirá Acceder al núcleo Pero antes Hay que entrar En la zona 1 Su núcleo Era nuestro mayor logro En la modificación Del clima Decidimos probar La teoría De tu padre En el desierto Logramos controlar Las tormentas De arena Subiremos al tren El tren entraba Cada día En la zona 1 Las tormentas Difficultan el viaje Pero las vías Sígueme Si le ponemos peso Al tren Los vientos No le afectarán Exacto Mira Hará falta Vintage Hay trenes blindados En la estación Atalayab Conseguiremos algo Allí Podemos modernizar Un chasis De tren Estándar En la gran central Podremos conseguir Un tren Sin problemas Después Hará falta Un lugar Si funciona entonces Estación perdida Estación perdida Podemos trabajar allí Tenemos un tren Eso nos llevará allí Pero ¿Qué pasa al llegar? ¿Cuál es el pato? El escudo está segmentado Se lo vendía Oscar Como una protección Para ventilación El escudo se abre Para ventilar el núcleo Por si se sobrecalienta ¿Y qué pasa cuando se abre? Esto se pone interesante Cuando se abra Tendré que escalar La estructura yo mismo Y abrir manualmente Los bloqueos de cierre Del escudo Entonces Podremos desmantelar El... ¿Y si? Metemos un arma gigante En el tren ¿Un arma gigante? ¿Qué? Sí ¿Y disparamos cuando se ventiga? La fuerza de un gran proyectil Debería bastar Para desmantelar el escudo Cuando se abra Y dejar el núcleo intacto ¿No habías pensado en eso, tío? ¿Y de dónde lo sacamos? Próspero torretas Usan armamento De gran calibre En sus torretas Deberíamos buscar algo allí El núcleo quedará expuesto Entraré y utilizaré Un nodo defensivo del Yapa Pues empecemos Yo no sé por qué trabajan Contra la mano negra En vez de trabajar para la NASA O algo así Son visionarios, tío No sé qué hacen Vamos a hacer Vamos a hacer robo del tren ¿Vale? Y lo dejamos Por aquí Vamos a ver si nos dejaran Si nos dejaran Hacer esa misión Y dejamos por aquí esto Para cambiar de tercio Lo mismo no nos deja No estamos seguros Vamos a ver Yo creo que sí Que sí ya nos dejará Porque ya tenemos el mapa Casi al 90% desbloqueado A ver si Puta madre Me comí el árbol Pero me ponen más nervioso Porque ese tipo de juegos Me ponen un viaje nervioso Si no hubiera jugado Al Hello Kitty Online Que está ahora muy roto Está ahora rotísimo El Hello Kitty Online Y aquí jugamos A los juegos que están rotos A los juegos que están OP Si no, no jugamos A mariconada Hello Kitty Online Está OP ahora Pues se juega A ver si somos capaces De subir de manera maravillosa A la publicación Que lo más probable Es que vamos a caer abajo del todo Con la tontería Porque subir por esta zona Es una locura Venga Sube hermano Ahí estamos ya en la zona Ahora para que no nos dejen entrar Ahora después de haber escalado Lo más grande Ahora nos dicen No, mira Es que no vais a poder entrar ahí Crack Tan roto como que cerró Está rotísimo Vale La misión es ahí arriba Aparece directamente Ahí estamos Y después Misión acá La última misión Vale Súbete El tren Y manténlo en movimiento Hasta que llegues Al punto de entrega Vale Cambia la cámara ¿Me dejas? Vale Ahí estamos Me he subido al tren Está automatizado Pero la mano negra Controla las armas Debería explicarles los billetes Tenemos un secuestro De un tren Mandad a los helicópteros De inmediato El problema Es que ¿Cómo es corto Un vehículo En el cual Ahora Ahora sí Venga Fuera de aquí Vale Ahora sí Es fácil A tu casa Loco Un insurgente Y un divergente ¿No? Como Vale Eso está reventado Madre mía Madre mía Qué manera Qué manera de reventarlo todo Es que da igual Es que no importa Es que ¿De qué par juego De reventarlo todo? Esto es guapo ¿Verdad? No, no No es broma Que desestresa El tren está frenando Te van a intentar retener En el puesto de avanzada ¿Y sí? Sí, hay una consola En el puesto Conéctame y yo me encargo Ahí estamos Ahora sí Ahora sí Ahora sí Mola Todo ahí Reventándolo Todo Qué manera de desestresar Chiquillo Estás llegando al punto de entrega Prepara que para separar el vacón de carga del motor Vale Ya sí Perfecto Me voy por aquí Listo Habéis llegado Tira de los enganches O directamente dispara Para separar los vagones Se ha perdido el contacto Alerta a todas las unidades A ver A ver señores Parece que sí, ¿no? O lo mismo es muerto Y no lo sé Porque como aquí nunca sabes Cuando está vivo Y cuando está muerto Defiende el cañón Del tren ¿Qué? ¿Qué? No sé La verdad que ¿Por qué hacemos esto A los destroyers? ¿Qué sentido? Sí Contacto enemigo recibido Juego discreción Hemos perdido el objetivo Dejadlo de momento Pues nada Romperlo todo Esto es así Cabeza Coge y lo rompe todo ¿Por qué lo tengo encima, tío? Quítate Hola Ahora se me buguea Y se me queda ahí Madre mía, tío El nota Se me queda ahora Justo encima Donde no me llega Donde no llega Mi escopeta, tío Es tremendo Es tremendo Otra vez encima Imposible, tío Es que no puedo Espero no tener Muchos problemas Salvo que venga Ahora tanta gente Muchísima gente Seguida Pero en principio Otro lanzacohetes En la torre de la iglesia Viene otro tren Rico Esta vez En dirección contraria Vale Es que es imposible, tío Es imposible Me pones aquí Al pavo este Aquí encima No puedo, tío Con las ganas 40 segundos No sé, la verdad No sé si me va a dar el tiempo Porque hay Ve con Dios Sí, creo que sí Creo que ya hemos Ya hemos podido Vale Zona controlada No creo que me vayan A pegar ahora un porrazo Vale Ahora que hacemos Conseguido, ¿no? Vale, otra intro Vale, otra intro Vale, otra intro Vale, lo harás Y ahí se queda La historia Vamos a ver El mapa ahora El mundo Cómo queda Y qué queda Vale, robo de tren Una misión Conseguida A ver Habría alguna misión nueva A ver si se hubiera quedado Alguna ¿Vale? Está que la talaya Vamos a hacer esta Porque Para abrir este terreno Todavía no se puede bloquear Vale, sí Vamos para allá Allá vamos No está muy lejos Pero aquí es que todo Llega hasta la estación De talaya ¿Vale? Porrazo Es que no va lo suficientemente fuerte Rico Te he enviado las coordenadas Del depósito de trenes Central De la mano negra La estación Atalaña Está cerca de Iyapa Sería un buen punto De partida Para el ataque final ¡Hombre! Hola, me llamo Rans No me digas, loco Avísanos cuando llegues Dani Ralf O Ralf Cos ¿Qué tal, loco? Ahora Ya terminó los exámenes ¿Cuándo era el último día, tío? ¡Hola! ¡Hola! De puta madre, tío Exclamación Sorteo 400 Dani, tío Que estamos Que estamos celebrando Que somos ya 400 locos Así que Exclamación Sorteo 400 Es el número, tío Y participa Es el mismo requisito Que en el anterior, ¿vale? Así que Simplemente vas a tener que verificar Y listo Puta madre, tío Pues así Así ya Overwatcheamos mañana, tío Los cañones defensivos Protegen todos los ángulos De la estación Desconectalas Dame acceso Y las reprogramaré En cuestión de minutos Y luego hacer Intruso en la zona de operaciones Recibido Intruso en la zona Que ataquen todas las unidades Recuerdos aéreos en cámara Vale, ocurre algo Ocurre algo bastante interesante Y es que Ahora mismo Y es que Ahora mismo Yo no tengo municiones ¿Vale? Necesito Vámonos Sí, grandioso Que va, tío Pues no queda trabajo, Dani, tío Queda trabajo Pero mucho trabajo, tío Que queda, la verdad Muchísimo trabajo, tío Que ya además Muchos sabéis Que a mí No me gusta No me gusta conformarme Así que Cuanto más grande Más trabajo, tío Cuanto más grande Más trabajo, tío Y ya te digo Me alegro, tío De que las notas O los exámenes Estén saliendo bien Y bueno Y ahora disfruta Cuando termine ya Y se dará, tío Y lo sabéis de sobra Que si luego Hay que darla A los que habéis estado ahí Se da Que tú sabes Sabes luego Que si me pedís, tío No, al yate Al yate No creo que llegue Ni a comer de esto Creo que tampoco Pero si pedís Cosa que yo os pueda dar Ya os digo Que de mis manos Tío En mis manos Lo vais a tener, tío Hay una consola De control En el centro De la estación Conectame Y reprogramaré Los cañones Ahora Ahora nos van a tener X minuto Hackeando, claro ¿Vale? No te alejes De la consola Cómo no Tú te callas Complicado Sería Sería lo suyo Pero es complicado, tío Muy complicado Yo quiero el minecraft El minecraft El minecraft Que te doy yo Me cago en la puta Aquí nada más Que hace falta pedir Y yo busco la manera Para que Para que tengáis La información necesaria, tío A tu casa, loco Vamos muy bien Sí, señor Vaya, vaya Estamos A ver si Vamos a pegarle Un empujón más A ver si terminamos esto, tío ¿Cómo que estoy lejos, tío? ¿Cómo que estoy lejos, hermano? Si estoy al lado Ándalea, ándalea, tío Muchas gracias, Dani De verdad, tío Ojalá Ojalá y pudiera Algún día Por lo menos Llegar a serlo, tío Me mata No te preocupes, tío Muchísimas gracias, Dani De verdad Gracias por el apoyo, tío Gracias por pasarte Ya tú sabes, tío Que con el hecho De que te acerques Y me dejes el ojo, tío Ya a mí me ayuda muchísimo, tío La manera de mejorar Es que haya views Mientras que haya views, tío De puta madre Y los views al final Llaman Los views llaman siempre a más views, tío Así que Se agradece, tío Ya Hoy Hoy callado Hoy estoy castigado Hoy no puedo hablar Hoy estoy castigado La gente no me deja hablar En mi propio canal Y la gente no me deja hablar Qué feo es eso, tío Los cañones pasan al poder Del ejército Del caos Buen trabajo, gente Esta estación Supondrá un buen Espera, rico Espera Un tren blindado Va hacia allí Esos son acorazados Nuestras tropas No podrán traspasar ¿Qué haces, animal? No me vayas a matar ahora A ver si soy capaz Vale Limpio Uh, qué fino Eso no se dice, hombre Uh, castigo Sí, sí Vaya, vaya Vaya, vaya Vine buscando cobre Y encontré oro Ja, ja Vale Esa zona descubierta, tío Perfecto Sí, señor Hombre Sí, señor Vale Pues Tenemos ya casi el mapa 99%, tío Qué coño Hermano Me estoy calentando, Julio Quiero hacer esto también Vamos a hacer esto también Que estamos aquí al lado Venga Venga, tío Dale caña, loco Dale caña Que es el último, tío Y hay que reventar eso Como sea, tío Sí, mañana estoy aquí Al mediodía Como siempre, tío Así que Nos vemos al mediodía, Dani, tío Un abrazo Y mucha suerte en el examen, tío Venga, que vaya bien, Dani, tío Un abrazo, de verdad Y gracias por pasarte por aquí siempre, tío Yepa Lío Hombre Señor Dive Diversity ¿Qué tal, mocilla? Al final se me va a quedar Sois unos cabrones Al final Me voy a tener que cambiar el link Por vosotros Voy a tener que cambiar Todo el stand del canal Voy a tener que cambiar Todo por vuestra culpa, tío ¿Qué tal, Divercity, tío? ¿Cómo va la cosa, hermano? Está mal Está mal ¿Está mal por ahí operativo? ¿Se pilló el ala? ¿Lleva todos los días olvidándole? Es que, tío He llegado y he abierto el tidón, tío No he pasado a ver a nadie ¿Está por ahí el señor male? Con el ala A ver si me paso después a verlo ¿Y eso, tío? Pero bueno, bueno, bueno Nada más que hay uno Que dijo que iba a pillar el ala, tío Y tenía ganas de echarlo un vistacillo Para ver si lo pillamos o no lo pillamos A ver qué hacemos, tío Ojalá Miguel viese lo que has conseguido Te has hecho un hombre fuerte a Rico Rodríguez Rico Rodríguez Estoy cambiando Solís para mejor Estoy cambiando Solís Ya veremos si para mejor Seguro que sí Pero antes La zona 1 Qué pesado con la zona 1, tío Pesadilla La currar, loco No, yo pensaba que como hoy salía el ala Pensaba que iba a hacer un especial o algo raro, tío Porque dijo que no estaba preparado Tal y igual Y digo, pues lo mismo Lo mismo habré hoy a otra hora Y quería echarle un vistacillo al ala Después ya pasaré a A ver Escortar el tren Hacia la zona 1 A mí me obliga a trabajar el starting No te olvides de todos los soldados entrenados que quieren detenerte Esos te los dejo a ti Detecto actividad de la mano negra Van hacia vuestra posición Recibido Mantén el tren en movimiento, lanza Yo me encargo de la mano negra El cañón es todo tuyo, mi joven amigo Como se nota la puntería, tío De un ordenador a un ratón, eh Por lo menos yo Que soy manco perdido Sí, 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 sí Lo recuerdo, tío Pero como dijo que hoy llegaba el Atlas y tal Pues pensé que Pues pensé que iba Que iba a hacer una de sus locuras En plan Hostia, pues han salido el Atlas Pues voy a Pues voy a pegarle un Todo guapo, ¿sabes? Es que, tío Lo veo menos de lo que me gustaría realmente, tío Porque no tengo tiempo No tengo tiempo, tío Para pararme delante del ordenador mucho rato Y la mayoría de las veces lo que hago es dejarle el ojo por las noches, tío Aunque a él no le hace falta eso Porque tiene bastante gente que le ve, tío Pero Pero sí es verdad que Que bueno, con que sea uno más Al final Bueno, eh Ah, después paso Después paso a A verle A ver Después paso a verle A ver si veo el jueguecillo Y si nos mola o no para el canal Me fío de mi diseño Pero esas explosiones, los disparos Me ponen nervioso Lo estás haciendo muy bien Rico, ahí delante Yo me encargo ¿Por qué te mueves, loco? Menuda paliza le están dando al botón Puta madre Estamos a punto de atravesar otra oleada De la tormenta de arena No, estamos a punto de Estamos a punto de morir, ¿sabes? Eso es bueno de gracia Un momento que ahora os leo, ¿vale? Que estamos Es que, tío Son difíciles de Son difíciles de darle Porque aunque apuntemos bien No le da bien, tío Se mueve Ahora sí Te ha costado un trabajito, tío Mira que llevo años trabajando en la zona 1 Pero jamás he estado dentro de una Yo creo que también, ¿eh? Yo creo que también, tío Quiere abarcar muchas cosas y Y creo que sí Que al final va a querer tantas cosas Download Tipo Sea of 10 Muchas cosas, tío Pero bueno Lo mismo triunfa ¿Quién sabe? Vamos a Vamos a ver Lo descubriremos Lo descubriremos al final con el Con el tiempo Diversity, tío Nos daremos cuenta al final Si realmente El juego se ha quedado Corto O va para largo Es lo que no sabemos Más probable Lo más probable Es que al final Tenemos un trazo en la tormenta de arena Aguanta A ver, señor Que estoy apuntando bien ¿Por qué? ¿Por qué va para arriba, tío? ¿Qué fallo? Estoy apuntando bien, tío No sé por qué Por qué motivo Se iba para arriba Por cierto, Diversity, tío Exclamación Sorteo 400, tío Por si te apetece Participar en el sorteo Que tenemos por ahí Preparado Para celebrar Que somos 400 hippies ya Somos 400 mancasos Espero que lleguemos ya Porque Espero que lleguemos ya Porque estamos jodidos ¿No se puede descargar Lo que el Atlas? Porque si es de Steam Hasta las 6 de la tarde Tiene razón Si es de Steam Hasta las 6 de la tarde No estará Me quedo yo Me quedo yo Me quedo yo con el tren Ahí arriba Y me da algo, ¿sabes? Me da un jamacupo, hermano A la izquierda del tren, Rico Ahí vienen Uff Que buena esa, tío Me van a reventar con la tontería Están haciendo bube, tío Ahí están Haciendo Pupita No, rápido, tío ¿Por qué no vas, tío? Si está Bien marcado Si está bien marcado, tío Hombre, es el señor Duma, tío Es looter, loco Pues muy bien, tío Llevamos aquí un rato Bastante importante Con el Jaskauce, tío Pero a ver si lo terminamos La verdad Porque tengo ganas De acabarlo, tío Para ponernos con otra cosa Básicamente, tío No veo nada Y como nos peguen Un tirito más Estamos jodidos, eh Estamos ya en el límite Estamos en el límite, tío Vale Pues quizá En principio Hoy A Overwatch ¿Vale? Aunque lo mismo ya Ni cambiamos Y seguimos a muerte, tío Hasta Y seguimos a muerte Hasta que Hasta que nos lo intentemos pasar Porque a las 5 Hoy vamos a colectar Un poquito antes Que tengo cosas que hacer Por la tarde Así que la verdad Que no sé si al final Voy a seguir Hasta más cercano A muerte Ah, que tengo Que tengo que hacerlo, tío Ahí, a lo bruto A lo loco Que bueno, tío El juego es una maravilla Para desestresar Es Espectacular Espectacular Allá vamos Busca la consola Que te he marcado ¿Aquí mismo? ¿O dónde? Sí Eh, eh, eh ¿Dónde vas, animal? Pues no te bubeis ahora ¿Vale? Por favor Voy a tener que cambiar Ahora de arma, tío ¿Y tú qué tal la tarde, tío? ¿Ya terminan los exámenes Y todo o qué? No, tío, tío No He iluminado las carreteras De acceso Sigue las luces del suelo Sí No te preocupes que No te preocupes que Le vamos a dar sí o sí Pues nada, tío Pues ya me cuenta después Nos cuenta después Por telegram, tío A ver si A ver qué tal ha ido Vale, tío ¿Dónde vamos, tío? ¿Dónde vamos, hermano? Sigue las luces El sistema de refrigeración ¿Qué luces, loco? No te preocupes No te preocupes ¿Dónde vamos, tío? ¿dónde narices está la luz tío? ¿está por ahí arriba? ¿dónde? el hecho de que no nos marquen tío es una putada que flipas aquí está el sistema de refrigeración destruyelo por completo nada se me da mejor nada se me da mejor que destruir, claro que sí ¿pero qué hay que hacer hermano? ¿destruir? no, aquí hay algo ¿dónde vais loco? se va de las manos hermano ahora sí no, sí, lo tengo pensado ahora cuando ya ahora cuando ya ahora cuando ya digamos termine termine el jacause ya puedo hacer otras cositas y podemos hacer otras cositas ¿dónde narices? ¿dónde narices? ¿disparador hermano? tengo vale, ahí arriba perfecto vale, ahora si uno de tres y los otros donde están? esto lo vamos a cambiar porque este arma es una mierda a ver el problema es donde están los otros dos tío, ahora tenemos que volver atrás si, haremos también algunos sorteillos aquí en directo, no sólo no sólo por aquí tío vale, uno por ahí vale, el otro ahí aquí hay otro cárgatelo y sólo quedará uno vale, ya está 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 ahora sí vamos a esperar vale vale, ya está vale 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 ¿qué te pasó tío? me estás reventando hermano claro nos encanta destruir Vale, por ahí arriba no hay nadie, no hay ninguno Tiene que haber uno allí arriba tío, tiene que haber si o si un Q1 allí efectivamente Vaya porrazo que se pega el pago A ver, de donde hay más luces Si, vamos ahora en buen camino Ahí estamos Vale, eso listo Bueno tío, por qué putada, encima ayudando, ayudando tío Si por lo menos fuera, si por lo menos fuera haciéndola vale, pero encima ayudando a Orin para que no se coñe otro tío Vale, los tres núcleos tienen que estar listos, ¿no? Si, ¿y a dónde vamos? Listo, he destruido todos los sistemas de refrigeración Bien, vuelve hasta la consola y activa el sistema de seguridad Voy de camino Joder tío Me van a matar ahora al final Y yo, vaya tela tío, vaya tela hermano Vaya tela la última capacidad de movimiento tío del muñeco tío La última capacidad de movimiento tío del muñeco son, vamos, de la hostia Ahí estamos Nada, poco a poco, no te metas carga ahora tío Y ya está, porque al final, por no estar una semana tío Al final acabas sin estar un mes y pico Así que, recupérate bien, tranquilo y ya tendrás tiempo de volver de nuevo tío ¿El blindaje de dónde tío? Ah, de arriba, vale Perfecto Que clarito todo, ¿no? Ya se ha... Ya estaba un poco agobiándome, estaba oscuro tío Menos mal Te estoy conectada a la red ¿Quieres hacer los sonores tío? No Mi trabajo en la zona 1 ha terminado Quiero ver de qué es capaz este programa tuyo No No ¿Puedo abrir el mapa? Vale, ya vamos a poder Mejor Con un arma gigante Vale, trofeo Si, yo te lo enseño, tío, como no Vale, ya podemos Ya podemos ir a otra zona diferente Vale, pues vamos a ir para acá Vamos a hacerla aquí Vamos a intentar pegarle el último chuchón Y vamos a cambiar a Overwatch Pero nos vamos a quedar aquí Y vamos a intentar terminar ya hoy el Jazz Cause Si o si Y sin comer que estamos todavía Hay que aprovechar los días esto Hay que aprovechar para reventar Para reventar el fuego, tío Yo después te mando un vídeo, tío Por el Telegram Eh, pone Contra la tormenta de arena Volver a zona 1 O activa y desactiva la tormenta de arena Pulsando el botón Que yo no quiero, tío Desactivar nada, hermano Lo que quiero es terminar el juego, tío Picos enormes de energía En las instalaciones del proyecto Yapa No es buena señal Nuestro hombre lagarto Habrá vuelto a la nave en Adresa ¿Qué es? No es buena foto, Portia Quizá estoy tomando algo de verdad Un lanzamiento Podría explicar Ese gran pico de energía Los datos recuperados Del núcleo del tornado Espinosa estaba desarrollando Otra arma móvil más avanzada ¿Y si no está en construcción? ¿Y si se completó? Pues siempre tu objetivo Combinar la tecnología De los tres sitios Un arma que crea cualquier tipo de tormenta ¿Dónde sea? Es la forma final de Yapa Sea lo que sea Deberíamos pagar Como la mega evolución Antes tenemos que encargarnos Del núcleo de ventistas Que protege el proyecto Yapa Una mega evolución Como los Power Rangers Igual, tío Como lo hacemos Ya se le ocurrió una de las ideas geniales De Rico Ya a Rico Se le ocurre ya La idea máxima Lanza Ve al tren Llevarás el cazatormentas De la estación A la base del proyecto Yapa Sea César Tú y yo lo dirigiremos Al corazón de la ventista Buscarás el núcleo de ventistas Con el equipo Cuando lo encuentres Me lo cargaré ¿Ya conduzco? No Vale Después de inutilizarlo Atacarás Sargento Dirige las fuerzas terrestres A por la torre Cuenta conmigo, Rico ¿Sabrías pilotar un helicóptero? Por supuesto Claro que sí, cabeza Pues pilotarás el de control Oh Eso como lo has cogido, tío ¿Dónde lo has sacado, hermano? Mira Guía al ejército Cuando invadamos la torre Hay que frustrar el lanzamiento Que el núcleo final No abandone la montaña No será fácil Un paseo en helicóptero Será divertido ¿Sí? Hostia, muy guapo, tío No lo sabía El proyecto Iyapa acaba hoy Puede que hoy terminemos La última misión ¿Qué pasa con Espirosa? El modo historia O casi historia Tiene que darle poquito ya Muy, muy poco, tío Tiene que darle muy, muy poco Joder Ok Ok Hoy acaba ya Que las 100k Las 100k no se van a conseguir Sola, ¿eh? Perdón Las manos Gracias.